Me siento muy contento de estar otra vez en el municipio de San Martín Texmelucan, pero de manera particular de que haya llegado este día tan esperado por todos en este municipio. Particularmente recuerdo a mi amigo Sergio Carrasco, presidente de la Cruz Roja de San Martín Texmelucan, cuando me planteaba este sueño de que tuvieran un hospital y sin duda parecía algo muy difícil de alcanzar y sin embargo yo estoy convencido de que cuando sumamos esfuerzos todos los objetivos son alcanzables y por supuesto en este sentido quiero también reconocer la capacidad, el talento, el compromiso de Fernando Zuinaga, que hoy nos honra con su presencia, presidente nacional de la Cruz Roja. Muchas gracias Fernando y bienvenido a tu casa, a Puebla. Y que nos ha permitido llegar a este momento, cuando yo les preguntaba qué cantidad de recursos pueden aportar y sé que aquí en San Martín y quiero reconocer a todas las voluntarias y a todos quienes participan en la Cruz Roja de este municipio, hicieron colectas, hicieron bailes, hicieron todo tipo de eventos para poder reunir recursos y posteriormente recibieron el apoyo solidario de la Cruz Roja Nacional para sumar casi 14 millones de pesos y después recibieron un millón y medio del presidente municipal. Muchas gracias a mi tocayo, Rafa Núñez, presidente de San Martín, muchas gracias por ese apoyo. Y yo le ofrecí a la Cruz Roja el mismo esquema que tenemos con ayuntamientos en diversos proyectos de peso a peso y me decía Fernando que nunca se había hecho, le pedí al secretario de Salud que buscáramos la forma legal, la forma de poder llevar a cabo una obra de esta magnitud, porque además yo considero que los servicios de salud deben complementarse. A la gente no le preocupa si es el Issste, si es el IMSS, si son los servicios de salud del Estado o es la Cruz Roja. El ciudadano lo que necesita es atención en el momento en que la requiere y por eso hemos venido trabajando de manera coordinada. En los servicios de suma participa la Cruz Roja para apoyarnos, para poder ser más eficientes en la labor que hacemos en torno a los ciudadanos. Y es precisamente lo que hemos buscado hacer, coordinarnos, complementarlos. Como ustedes saben, hicimos una inversión muy importante en el Hospital de San Martín Texmelucan el año pasado, pero también estamos el día de hoy inaugurando un centro de salud de servicios ampliados. De tal suerte que entre el Hospital de la Cruz Roja, el Hospital de San Martín y el CESA, realmente estamos garantizando el acceso a los servicios de salud de los ciudadanos de este municipio. Y ese es el objetivo. Y por eso el día de hoy me parece que estamos iniciando la semana aquí en San Martín, ratificando ese compromiso con la salud para todos los ciudadanos. ¡Gracias!